Y en Chiapas, después de ese terrible accidente, no han sido repatriados todavía los cuerpos de 55 migrantes que murieron al volcar el camión en el que viajaban hace cuatro días. Algunos familiares están en México para reconocer los cuerpos de sus seres queridos. Algunos familiares han arribado a la capital del estado de Chiapas, pero son trasladados al servicio médico forense para reconocer el cuerpo y posteriormente ante el Ministerio Público Federal para rendir la declaración ministerial correspondiente. Es el caso de Diecenia Flores, quien era esposo de Leonel Gómez, un exjugador de la Liga Mayor de Malacatán en Guatemala. Teníamos la esperanza de que lo íbamos a encontrar con vida. Lamentablemente, ¿cómo le puedo decir? Ahí sí que ya no hay lágrimas, ya no, porque ya derramamos demasiado cansancio ver todas las vueltas que hemos estado dando. Lo único que sí le pedimos al gobierno de aquí de México que nos eche la mano, que se ponga la mano en la conciencia de que ellos, por buscar un futuro, ahí sí que lastimosamente pasó la tragedia. Pero si nos pudieran apoyar en cuestión de que así conforme vamos viniendo, irnos entregando los cuerpos, porque, pues, se dice, no nos dan respuesta en cuánto tiempo. Erick Odar se dedica al arte callejero, por lo que en compañía de otros compañeros pintarán un mural en el lugar donde ocurrió el accidente del trailer. La idea va a ser como que una persona observando a otra a lo lejos que va afuera a buscar una vida mejor, ¿no? Y, pues, van a ir acompañados de varias siluetas de personas que van inmigrando de su país. Al lugar del accidente, personas de colonias cercanas han llegado a encender veladoras y a depositar flores. Asimismo, han colocado una cruz de madera. Para Imagen, Gaspar Romero. El Instituto Nacional de Migración informó que ha identificado a 35.143 personas migrantes de diferentes nacionalidades en 446 rescates masivos llevados a cabo en 21 de las 32 entidades del país entre el 25 de enero y el 9 de diciembre del 2021. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, los operativos más grandes en los que se han localizado más de mil migrantes se han concentrado en nueve estados, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Coahuila.